Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo programa que en tu canal favorito de tecnología en 4K Televisores UHD y consolas de última generación Machina 4K Mis disculpas muchachos por no haber subido el balance del día de ayer Pero nuevamente, mi querido amigo, mi fiel amigo, mi compañero de vida, mi maldita migraña Me atacó ayer en la tarde y la verdad que pasé pésima tarde, pésima noche, etc Y recién ahora me siento un poquito mejor, así que aprovechando que es jueves Y que tenía pensado el jueves hacer un balance general Vamos a unir acá un poquito y vamos a hablar de todas las conferencias ¿Qué vamos a hacer también en el video de hoy? Vamos a elegir nuestro televisor favorito de la SES 2022 en general Vamos a elegir también el mejor televisor para gamers de la SES Y finalmente vamos a elegir también como un, ¿cómo podríamos decir? Como un gran destacado, como una sorpresita Bueno, vamos a partir por partes, como diría Jack el Destripador Bueno muchachos, a ver, ¿qué conferencias vimos el primer día? Bueno, vimos Sony, TCL, LG La verdad que la de TCL fue bastante confusa Porque hubo distintas conferencias para distintas partes del mundo Lo que estaba transmitiendo en TCL Brasil era distinto a TCL Estados Unidos Entonces era un enredo que hubo bastante grande ¿De TCL qué se supo? Bueno, primero que nada, que van a seguir ahondando fuerte con el mini LED Todavía no se anunció un modelo, no se anunció nada Porque recordemos que TCL igual lanzó hace poquito su televisor nuevo mini LED Dentro de los cuales destaca el tremendo TCL C825 Que pudimos ver que era un televisor tremendamente adelantado De hecho, muchas cosas que iba a traer este año Sony o LG a sus televisores de gama alta El TCL C825 ya lo tiene Como por ejemplo su camarita pequeña arriba Que te permite hacer conferencias, hacer un montón de cosas Android TV, pantalla mini LED Entonces, tremendo televisor Y sobre todo por el precio Es que por el precio que tiene Porque tiene un gran defecto Sí, que su Android TV es quizá uno de los más bogeados que yo he visto Y de repente da problemas con Dolby Vision en Netflix Que a pesar de tener VRR, LLM, 4K 120 Cuando quieres activar el Dolby Vision, el Dolby Vision Gaming No puedes activar el 4K 120 En fin, ya vamos a hablar de eso en el análisis del día de mañana Pero salvo esos pequeños detalles Es un monstruo de televisores Y por el precio es imposible Imagínense que en Ripley y en tiendas departamentales de mi país Se encuentran en este momento unos 550 mil pesos El de 55 pulgadas Estamos hablando de que vale unos 700 dólares Un televisor mini LED Que les insisto, yo ya lo probí, la imagen es espectacular Te otorga negros absolutos de 0,001 nits Hasta brillos de modo HDR Unos 1152 nits aproximadamente Tremendo televisor Pero bueno, no me voy a tener eso Lo vamos a dejar para el análisis de mañana Así que no nos mostró mucho de lo nuevo Prácticamente nos avisó que iba a seguir con el tema del mini LED Que la meta es ahora Porque estos televisores tuvieron hasta 160 zonas de dimming Es ampliarlo hasta 1000 Entonces tiene su meta para este año Posteriormente vimos lo que estaba haciendo el G Y el G prácticamente no es que haya como sorprendido Sino que más que nada evolucionó lo que ya estaba haciendo muy bien Que en este momento se posiciona como el mejor televisor para los gamers Sobre todo en Xbox Series X y en PC Que quieren disfrutar de Dolby Vision Gaming por ejemplo Y todos esos adelantos, todo eso lo tiene Pero anunció algo súper esperado Que era el primer OLED de 42 pulgadas 42 pulgadas Que es el LG C2 Y la gracia Es que ahora, este año Todos los OLED de la línea C y la línea G Van a contar con panel EVO O sea, los que estaban haciendo el truquito Para los que les había tocado algún panel C1 con EVO Olvídense Este año es todo con panel EVO Por lo tanto deberíamos tener unos televisores Que fueran más brillantes Y que se acerquen a los 900 nits aproximadamente Lo cual es mucho brillo para un televisor OLED Así que súper bien Vimos un avance del modo gaming Vimos que iba a ser Que se iban a integrar nuevos perfiles Como modo por ejemplo deporte En fin, vimos un gran avance Pero también a nivel de diseño Donde iban a colocar por ejemplo ahora Televisores como el Standby Que lo estuvimos viendo ayer Que es un monitor inalámbrico Que tiene carga hasta 3 horas Que lo andas trayendo ahí con una cosita Que es de 27 pulgadas No pudimos averiguar si es la 4K o Full HD Pero la verdad es que cuando no se puede averiguar Eso es lo más probable es que sea Full HD Es un televisor bastante Es un monitor que, no sé Todos esos productos yo los encuentro interesantes Siempre y cuando sean súper económicos Si no es económico Es como el Freestyle de Samsung Pero ya vamos a llegar a ello Entonces en resumen Fue una conferencia que mejoró lo que estaba haciendo Y que la verdad que fue bien entretenida Mostró tipos de televisores distintos Como por ejemplo el Gallery OLED De 80 y tantos pulgadas Que lo encontré precioso También mostró un OLED de 97 pulgadas Primero OLED que llegamos casi a las 100 pulgadas Y también mostró una suerte de OLED Que también tenía como un parlante gigante abajo Que cuando no lo ocuparas Lo puedes subir y se lo encontré hermoso Me encantó El gran problema es que no me gusta eso Que quede como ladeadito y apoyado Creo que la base hay que trabajarla más Sobre todo porque imagínate invito a un amigo de esos que les gusta caerse a la bebida Y de repente se tropieza con eso Olvídate El sufrimiento puede ser gigantesco Pero ese televisor fue el que más me gustó Luego vino la conferencia de Sony Y la verdad que Sony Nosotros dijimos tiene una tarea Primero tiene el mejor procesador del año El mejor procesador que existe Ah, eso se me olvidó hablar El G hizo una gran tarea ahí Mejoró su procesador Porque yo dije este año El C1 está increíble El C1 está increíble Pero lo que hizo el Sony con su procesador Bravia XR Procesador cognitivo La inteligencia artificial Para escalar contenido Full HD Etcétera Es impresionante Bueno, el G todo eso lo va a traer este año Ya anunció bajo otros nombres por supuesto Pero también escalado de inteligencia artificial Top mapping dinámico Todas las cosas cognitivas Las va a tener este año Así que el G mejoró eso Que en el fondo fue su punto de edil del año pasado Y en el lado La vereda de Sony La verdad es que el gran punto de edil de Sony Para mi juicio Era el tema gaming Donde todavía tenemos que hay televisores Que no se actualizan a VRR A LLM Entonces ya prácticamente Los televisores tienen que traer esas cosas Porque no todos lo van a usar Solo con PlayStation 5 Entonces es algo importante Eso esperábamos de Sony La verdad que lo entregó Confirmó que sus televisores Para este año lo van a tener Pero nos sorprendió Sony fue el que sorprendió fuerte Porque primero Va a introducir la tecnología mini LED En dos de sus televisores Que son el Sony X95K Y el Z9K Que es un televisor 8K De la Master Series Que son los dos televisores Que van a tener tecnología mini LED Y yo El X95K Lo quiero tener sí o sí Así que ese va a ser El televisor que vamos a tratar De tener este año Que ojalá llegue a mi país Voy a hablar ahí Con la gente de Sony Saludos para Poletti Para toda la gente de Sony Para ver si podemos Conseguir para revisarlo Etcétera Y en cuanto LED Bueno Nos sorprendió Con dos cosas También Nuevamente sorpresa Primero El primer panel Quantum Dot O LED Que existe A nivel consumidor Y es el Sony A95K Televisor OLED Con panel Quantum Dot OLED Que la verdad Que promete tener brillos Sobre los 1000 1200 nits Y tener los negros Absolutos de un OLED Y un televisor OLED O sea Los mini LED Insisto Tienen la maravilla De que te pueden lograr El 0.01 De los negros Y lograr brillos Sobre 1000 1200 nits El problema Es el blooming Que si bien Televisores como el Sony A90 Los Sony 90 Lo tienen O 95 Lo tienen Super solucionado Igual cuando ya Por ejemplo Tira un fuego artificial Y ya bombardeas El televisor Con luces y negros A los lados Lo vas a notar Y si tienes pocas zonas Como a lo mejor el TCL También en ese mismo aspecto Lo vas a notar Ahora insisto Los televisores mini LED Son para verse de frente Si tú Vas a comprar un televisor Y para verlo de lado Porque si hay algo Que a mí me reviente Es cuando muestro Los videos promocionales En las marcas Y ponen el televisor Y ponen por gusto El sillón al lado ¿Quién crees que ponen El sillón al lado Si tiene un televisor? Si ven los setups Que nosotros hicimos En Machina 4K De todos los usuarios nuestros Todos con el televisor al frente Yo al que vea El televisor de lado Les juro que le voy a pegar Una pata al sillón ¿Cómo se le ocurre Ver la cuestión de lado? Se ve de frente Y si tiene más gente Coloquen los otros sillones En diagonal Al frente Pero no de maldito lado No se colocan Los televisores de lado Pero bueno Luego de mi rant El problema del mini LED Es que si tú tienes Un mini LED con panel VA Y lo ves de lado Vas a ver cierto Blooming azulino Si tú tienes panel EDS O panel IPS Y lo ves de lado Ves cierto blooming amarillo Que es mucho mayor incluso Entonces Todo eso lo supera el OLED Bueno Y también sorprendió Como les decía Aparte de tener ese quantum dump Con Esta es una declaración De guerra LG Pero declarada Televisor A90K Que va a ser Un televisor De 42 y 48 pulgadas O sea Tenemos Sony OLED De 42 y 48 pulgadas Que si llega a tener todo Porque anunciaron BRR LLM 4K 120 Etcétera Va a ser La guerra más entretenida Para los gamers De este año Así que Ojo con eso En cuanto a Posteriormente Samsung Samsung la verdad Que siempre se nos hace Lo mismo Samsung nunca muestra Televisores en la SES Como que habla De que si vamos a tener Televisores bonitos Bueno Hablando de nuestro ecosistema Bueno Samsung no mostró Un carajo No mostró Ni un televisor Y lo único que Yo diría rescatable Fue el nuevo monitor El Arc Odyssey Que la verdad Que es muy muy lindo monitor Un monitor que se puede girar Para todos lados Precioso Para los gamers Una locura Tiene una curvatura de 1000R Por lo tanto Es súper curvo Y la verdad Que sin duda Fue como la estrella Para los gamers De esa conferencia Y a mi me llamó Mucho la atención El proyector Freestyle Que es un proyector De 360 grados Que la gracia que tienes Que puedes proyectar Exterior, interior Puedes proyectar en el techo En los muros Donde sea Puede variar el ancho De la pantalla Que se yo Desde 42, 32 pulgadas Hasta lo puedes hacer Hasta las 100 pulgadas Por ejemplo Y que además Viene con un parlante Atrás incorporado Entonces por ejemplo Si vas a salir de vacaciones Está pero maravilloso El gran problema Que le veo Son dos cosas Primero tiene un contraste Bastante bajo Que es de 300 a 1 Una resolución Full HD Y para eso Si el precio fuera económico Sería maravilloso Pero están pidiendo 900 dólares Y eso me parece Un poquito alto Y sobre todo La conversión Que va a llegar a Latinoamérica Que estemos hablando Y quizás puede costar Un millón 100 mil pesos O algo así Así que esperemos que no La verdad Esas fueron las dos cosas Que a mi me encantaron De Samsung Yo el otro tema De los muebles de color Que el relojito Y esas cosas No comulgo Imagino que hay otros canales Que lo van a cubrir bien Pero lo que me interesó A mi fue eso Luego tuvimos Hisense La verdad que Hisense Yo la vi en vivo La vimos hasta el directo Ahí cuando la vimos Con la comunidad Y todos tardaron De aburrido a Hisense La encontraron súper fome Y la verdad que Si vemos en el papel Hisense cumplió Con lo que tenía que cumplir Mejoró todo lo que había hecho Tiene sus grandes líneas De televisores U8 U7 U9 Que este año Son acompañados Por el H U8H U7H U9H Y de hecho Introducir también Televisores mini led De este año Así que vamos a tener El mini led ahí fuerte Y me pareció fantástico Lo que vi Pero la verdad que sí Fue un poquito fome No vi como una gran Una gran sorpresa Como lo tuvimos Por ejemplo En la conferencia de Sony Que realmente fue sorpresa Eso Yo creo que la conferencia Más sorprende fue esa Bueno Panasonic La verdad que también Fue bastante compuesto Y presentó su línea led Los Z2000 Muy bonito todo Pero la verdad que Salvo un pro brightness No vi nada Novedoso Insisto Estamos pecando un poquito De buscar ahí De ser un poquito Fantasioso De buscar como La novedad Pero en ese sentido Panasonic cumplió Igual que Hisense Lo que estaban haciendo excelente Lo siguen haciendo excelente Mejorando las áreas Que estaban más débiles Lo que vi Eso sí En Hisense por ejemplo Que anunciaron que Google TV Es el sistema operativo De todos sus televisores A ver si eso Se traslada a Latinoamérica Porque en un momento De la conferencia Lo dijimos Hablaron de vida Y que vida estaba mejorando Y de hecho El interlocutor Cuando estaba hablando de vida Como que miraba al suelo Con la música de Hello darkness is my name Una cuestión horrible Como que Oye Le tengo cero esperanza a esto Así que Ojalá Ojalá Sebastián Te mando un saludo De Hisense Y a todos los chicos De Hisense Pongamos en este momento El ñeque Que lleguen los Google TV Porque la verdad Que me imagino Que ustedes también Deben estar aburridos Que suben un excelente televisor Y el primer comentario Review dice Tiene el maldito Sistema operativo vida Evitemos eso Todo se puede evitar Pongámonos las manitas En el bolsillo Y evitemos eso Bueno ¿Qué más nos faltó? A ver ¿Nos faltó alguna conferencia De televisores? No Las cubrimos todas La verdad que hablamos de LG Hablamos de Sony Hablamos de TCL Hablamos de Hisense De Panasonic Y de Samsung Ya muchachos Vamos cerrando el video de hoy ¿Cuál para mí fue el gran Televisor de esta CES 2022? El premio machina Al televisor Más llamativo El que se robó la CES Sin duda que el televisor OLED de Sony El Sony A95K El primer televisor Quantum Dot OLED de la historia Es un salto evolucionario Pero brutal Y la verdad que lo único Que lo podría haber competido Habría sido un Quantum Dot OLED de Samsung Pero la verdad que ayer Estuve hablando con uno de mis insiders De mis patrines De mis patrones De mis patrones Que me contaba que por un tema De acuerdo de derecho Samsung iba el otro año A presentar esto Sino que este año Iba a ser exclusivo Sony con esto Porque los paneles son de Samsung De hecho Los Q de OLED Bueno Aparte de eso Yo diría que el A95K Puede ser el mejor televisor Que hayamos visto nunca Si realmente logra pasar Los 1100, 1200 nits Con un OLED Wow Va a ser tremendo El tamaño era mucho menor Se sigue mejorando Este procesador Bravi XR A pesar de que eso No se nombró ninguna evolución Sobre sí mismo Es un procesador Que recién estamos viendo Todo lo que puede dar Pero felicitaciones para Sony Porque es nuestro televisor elegido Como el mejor de las CES 2022 Sony A95K En cuanto al televisor gamer Más llamativo de las CES Sin duda El G con su C2 Con panel Evo La verdad que ahí nos vamos a la segura ¿Por qué no elegimos el A90K? Porque Sony todavía Nos puede sorprender Y que tengamos el televisor Y que después nos digan Hola El VRR y el LLM No van a estar todavía Van a estar en un firmware Yo estoy 3 años esperando el firmware O resulta que es panel de 60 En cambio El G sabemos Que nos vamos a la segura Que va a ser a 120 4K 120 Sabemos que va a tener El LM VRR Todo Así que Felicitaciones para el mejor Mejor televisor gaming De la CES Que es el LG C2 Con panel Evo De 42 pulgadas Así que felicitaciones a eso Y Quiero destacar La gran sorpresa Para mí De esta CES Es un televisor Que ya está Que ni siquiera Que prácticamente salió En algunas conferencias de TCL Ya hablo del TCL C825 Un hermoso televisor Que es un televisor mini LED Y es quizá el televisor mini LED Más barato Que existe en el mercado hoy Se puede encontrar Por unos 700 dólares En algunos países Y es un televisor Que se ve maravilloso Muchachos Se ve impresionante Yo se los digo Llevo un mes con él Y la verdad que no acaba De impresionarme Pero yo me rendí Con su sistema operativo Que daba tantos bugs De repente Y lo ocupo Con mi Apple TV 4K Y con mi Nvidia Shield No lo ocupo ya directamente A pesar de que tiene Android TV Si tienes la paciencia De esperar Que vayan mejorando Es un televisor Recién lanzado Acá en Latinoamérica Dale Pero es un televisor Que de hecho Lo puedes ocupar Si los bugs que tienes Son momentáneos Que de repente Por ejemplo Estás viendo Netflix Con Dolby Vision Y te tira un flasheo púrpura Así Hay que salirse de la película Volver a entrar O de repente Qué sé yo Estás cambiando Estás viendo una película Con Dolby Vision Y estás cambiando el perfil De dinámico Algo Y se queda pegado en dinámico Son puros bugs tontos Que espero que los mejoren Es todo mejorable Pero la pantalla Es impresionante Y de hecho Vino con una barrita Aunque de sonido Que es bastante decente Que equivale como Las barreras de sonido Como la SP2 de LG Esas barreras chiquititas Que son como De 90 a 100 mil pesos Todo eso Está muy barato Así que felicitaciones Para el C825 Porque probó a ser Un adelantado de su época Con su camarita arriba Tecnología mini LED Y todo Así que felicitaciones Bueno muchachos Espero que les haya disfrutado Gustaba esta ses Pasarla con nosotros Muchas gracias A todos los que estuvieron En los directos conmigo Lo pasamos súper bien Les mando un cariño gigante Espero que Nos estemos viendo Mañana viene el análisis De la TCL C825 No te lo pierdas Y de ahí descanso Hasta el lunes No sé si voy a subir Programas Ah y tengo un programa Para que se suba El fin de semana Puede que suba Un programa el fin de semana No estoy seguro Porque la verdad Que estoy molido Un abrazo gigante Que estés muy bien Recuerda suscribirte al canal Activar el campanito de notificaciones Y si te gusta Lo que hacemos Ya lo sabes www.patreon.com Tienes video de acceso anticipado Exclusivos directos La tienda Machina La biblioteca VIP La guía de calibración En 7 pasos El número de whatsapp De asistencia tecnológica Los discos demo Un montón y montón de cosas Y además Si no puedes ingresar a Patreon Nos puedes ayudar Uniéndote al canal Apretando el botoncito Join Unirse Donde también tendrás Acceso anticipado Directo Exclusivo Para ti Y tendrás los beneficios De la tienda Music World También extendibles Bueno Un abrazo Que estén muy bien Chau 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 Chau